Piénselo, tú tienes la razón en un accidente de carro, porque la compañía de seguro quiere la declaración tuya. Te dijeron que puedes consultar con un abogado, te dijeron que puede utilizar la declaración en su contra. ¿A quién quieres proteger? Soy licenciado Jeffrey Dressler. Si tienes un accidente, yo seré tu voz. 24-7-11-22. Yo protejo lo tuyo. Gracias por ver el video.